Música Cuando regresen, aquí nos vamos a volver a encontrar. Les vamos a esperar a ustedes para reunirnos con las compañeras, los compañeros que ya participaron. A ellos, a quienes participaron, así como van a participar ustedes. A los que obtuvieron las cuatro medallas, pero también a varios que quedaron en cuarto lugar. Que vamos nosotros a establecer una medalla más, porque como aquí lo comentó Ana, fue mínimo el que no llegara. Música 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 Música